que hoy este periódico publica un reportaje que se titula Aprovechan ganga de tres likes argentinos a peso para calentar la elección y ya a lo largo del texto desarrollan esta idea que los likes argentinos están más baratos que nunca porque se señala que millones de cuentas ficticias están encumbrando los hashtags críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador pero por el otro lado están destacando las etiquetas temáticas que son a favor de la candidata de la coalición opositora Xochitl Gálvez el texto que está escrito por Salvador Frausto detalla que las granjas de bots que se contrataron en el cono sur dispersan contenido patrocinado para generar la percepción de que estamos frente a un debate impulsado por ciudadanos de carne y hueso es decir, Daniela, todo el equipo de Café y Noticias estamos muy interesados en colocar esta tendencia que ya hay en redes sociales sin embargo, en una entrevista que están publicando con Luis Ángel Hurtado quien es el artífice del estudio de antropología digital que descubrió que más de la mitad de los ataques que ha recibido el presidente López Obrador y de los apoyos que del otro lado tiene Xochitl Gálvez provienen de usuarios falsos creados en otros países es decir, de granjas de bots el periódico publica su reporte semanal Milenia que termina con IA que es Inteligencia Artificial Central de Datos e Inteligencia Artificial en donde se revela que la oposición está adquiriendo gangas de bots argentinos en donde el costo es 3 likes por 1 peso de esta forma 140 millones de conversaciones contra AMLO propiciaron varios trending topics entre el 30 de enero y el 1 de febrero esto que acabas de señalar Perla es muy importante vemos que hay una relación entre quienes impulsan narcopresidente y quienes impulsan Xochitl Presidenta y esto es lo que hemos venido señalando y la verdad con cierta urgencia y no solamente tiene que partir de los medios de comunicación sino de todos nosotros y sobre todo de los actores que pueden hacer algo hemos dicho desde que empezó a impulsarse esta campaña de narcopresidente y el dato que le pasamos el viernes que el especialista Alberto Escorcia lanza de que el 95% de quienes es o sea de la de toda la tendencia está manipulada de toda la tendencia narcopresidente está manipulada el 90% de lo que hemos hecho énfasis porque es evidente es que todo esto que estamos viendo en redes sociales deja un rastro o sea no estamos viendo que son volantes que alguien te deja en la casa y no hay cámara si no se sabe quién lo quién lo dejó estamos viendo que si hay este tweets que si hay cuentas de redes sociales y si hay una alteración inorgánica ahí hay un camino que se puede seguir que especialistas pueden seguirlo porque ya tenemos al menos tres fuentes si se dan cuenta están hablando de cómo se están inflando estas narrativas entonces tanto Fiscalía General como sobre todo el Instituto la Fiscalía para Delitos Electorales deben empezar a trabajar en eso no es posible también que nos esperemos hasta que termine la elección para enterarnos que pasó y se cobren multas y se acabó como estamos acostumbrados a tenerlo que hasta después de que se hace la elección toda cochina y hasta después ah no si es que si se rebasaron los topes de campaña creo que conforme se va avanzando y evolucionando en el uso de redes sociales y tecnología inteligencia artificial es mejor prever antes de simplemente empezar a cobrar las multas son insisto tres fuentes las que están hablando ya de cómo se están manipulando las redes y de cómo hay una liga muy marcada entre narco presidente que se refiere a López Obrador y Xochitl presidenta haciendo referencia a Xochitl Galvez entonces hay material tienen que ponerse a trabajar siguiendo con estos datos que publica esta mañana el periódico milenio en su portada revela que la granja que ya no es como también le explicábamos no es que alguien programe cientos de tweets no son personas reales las que ya saben hacia quién dirigir los tweets para que la explosión de estas etiquetas pues genere un impacto mayor entonces milenio destaca que para impulsar las tendencias no sólo se ha posicionado a las granjas de bots de Argentina sino que también hay en Colombia y en España sobresale que pese a ganar territorio en las redes sociales los bots pues no están moviendo las encuestas porque pese a los millones de ataques Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez mantuvieron la misma intención de voto que tenían el mes pasado mientras que las páginas de internet like mexicanos punto com comprarseguidores punto MX e invierte marketing mexico punto com o sea otra vez aunque suene reiterativo hay páginas a las que uno se puede meter likes mexicanos punto com comprarseguidores punto MX o sea tampoco es que estén encriptadas comprarseguidores punto MX invierte marketing mexico punto com o sea ahí están los que ofrecen este tipo de servicios las autoridades tienen que ponerse a trabajar estas tres páginas que les mencionábamos venden mil likes mil por 915 mil y 430 pesos respectivamente el portal argentino que se llama cheagencia punto com ofrece un paquete de mil likes por 357 pesos o sea sale muy barato acá te cobran casi un millón allá 357 pesos y la ventaja es que esta página cheagencia punto com promete sembrar esa cantidad de apoyos digitales en todas las publicaciones que haga el cliente durante un mes o sea es una ganga es un negocio que va a va a ser el objetivo de muchísimos políticos en este caso milenio detalla que el equipo de Xochitl Galvez está haciendo uso de estas granjas que te venden mil likes por 357 pesos en todas tus publicaciones durante un mes y también no solamente la están utilizando para Xochitl sino también para el presidente si uno se encontra y otros a favor porque lo que bien decíamos hace un momento por ejemplo este dato que les platicábamos que tiene milenio que de 140 millones de conversaciones que se generaron contra AMLO de este periodo de enero del 30 de enero al 1 de febrero es decir en 3 días básicamente fue que generaron alrededor de 140 millones de conversaciones y donde se colocaron los trending topics que además no solamente fueron aquí en México sino fueron a nivel internacional que también estaban al momento de que estaba ascendiendo ese trending topic también del otro lado con Xochitl Galvez estaban posicionando los hashtags Xochitl Galvez presidenta 2024 que generó 38.1 millones de conversaciones ¿cómo es que se logra este número? gracias a que existen estas granjas no solo en Argentina sino también ahora ya vemos que en Colombia y en España también están ofreciendo este trabajo para que un peso te den 3 likes y de esta forma vayan aumentando vayan aumentando y no solamente los están haciendo están haciendo la conversación a través del lenguaje español que es con el cual nosotros estamos hablando normalmente nuestra lengua nativa sino también lo están haciendo en inglés y de esta forma también intentan acaparar la visión de otras personas en el extranjero con la idea también de no solamente quedarse aquí en México sino instalarlos a nivel internacional y es la manera en que también están atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora este tema también es lo que él hace un momento retoma en la conferencia de prensa y es que como también aquí el grupo de Morena ya metió una denuncia ante el INE para que se investigue lo comentábamos la semana pasada es importante que continúe que si haya una investigación por parte de este órgano porque estarían ensuciando parte del proceso electoral y ahora ya tenemos todos estos datos también para que se pueda identificar de dónde provienen estas tendencias si en realidad están siendo colocadas por gente que tiene una cuenta de Twitter tiene una cuenta en las redes sociales o si son bots los que están generando estas etiquetas es por eso que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también pide que se investigue porque dice son millones de pesos que se están gastando en tratar de posicionar estos hashtags en redes sociales vamos a escuchar parte de lo que acaba de comentar el presidente López Obrador y muchos otros entonces no hay que preocuparse desde cuándo tienen las guacamayas pues desde hace muchísimo tiempo en la elección todavía de el 18 estaba el Pejelic acuérdense la operación Berlín y guerra sucia pues ¿qué otra cosa pueden hacer? desde luego que están gastando miles de millones de pesos si acaso sería bueno la investigación de ver si de dónde está saliendo tanto dinero para el manejo de robots ¿cómo es posible? repito de que AMLO narco presidente 300 millones de vistas ¿cómo? ya se demostró aquí por los especialistas que son robots pero todo eso cuesta mucho ¿y qué hizo Google? ¿cómo se llaman los que nos censuraron? YouTube ¿qué hicieron? o no pasa por ahí lo de los robots esa es otra cosa pero hay otro tipo de censura presidente a canales que transmitimos como Sin Censura TV su mañanera y de alguna manera nos ven como pues todo esto que nos nos dicen a nosotros si nos han tumbado el canal con cerca de más de dos millones de suscriptores por esta por este video que le bajaron a usted a nosotros si nos suspendieron por una semana y no podemos transmitir no podemos subir absolutamente nada es una censura es un acto de censura clara si no contra usted porque obviamente no se van a perdón por la expresión a poner a las patadas con Sansón pues con nosotros los más pequeños sí, presidente no pero no deben hacerlo con nadie con ninguna persona con ningún ciudadano porque están actuando de manera dictatorial autoritaria vamos a decir para no exagerar pero sí es un acto de censura de prepotencia y hay que denunciarlo y no quedarnos callados ya saben que la libertad cuesta sí lo decía también el Quijote la libertad no se implora se conquista y hay que echarse para adelante y les tengo una buena noticia pues un bálsamo para todos los que están a favor de la libertad y de la auténtica democracia y desde luego de la justicia social la gente está con nosotros estamos en un punto en el que cada uno de nosotros nos merecemos que las autoridades se pongan a trabajar en lo que es evidente en todas estas redes que dejan rastros de todos los manejos y sobre todo del dinero creo que va a ser muy lamentable que pase la elección que durante las campañas estemos viendo y documentando en tiempo real este tipo de actividades por parte de los grupos políticos que no se haga nada y que pasa la elección simplemente se pongan multas a los partidos políticos creo que las autoridades están en un punto en el que apenas van a iniciar formalmente las campañas y puedan anunciar qué es lo que se va a hacer con el tema de las redes sociales ni el INE ni la Fiscalía de Delitos Electorales no sé si incluso la Fiscalía General de la República pueden ser simplemente observadores y esto no puede ser un asunto del que se hable en mañaneras en medios de comunicación y en redes sociales este tema tiene que tener repercusiones porque hay rastro de cómo se maneja están las páginas está el dinero están los personajes están las ligas clarísimas entre quienes impulsan campañas negativas y a la par impulsan opiniones favorables de la candidata del PRI, PAN y PRD entonces ahí está todo el material ojalá simplemente no estemos hablando de esto hasta pasada la elección de la ciudad